grupos en situación de vulnerabilidad, cultura de derechos humanos y protección de la salud, transversalización del enfoque de derechos humanos en las empresas, enfoque de derechos humanos en la procuración de justicia, igualdad de no discriminación en la convivencia escolar, impartición de justicia con respectiva de género. Si te interesa capacitarte en algunos de estos temas, inscríbete en educa.cndh.org.mx del 21 de febrero al 1 de marzo para realizar los cursos de tu interés del 2 al 29 de marzo. Si tienes alguna duda, llámanos al 5554-490100 ext. 2940 o escribe un correo electrónico a rmolina.cndh.org.mx Comisión Nacional de los Derechos Humanos Muy buenos días a todas y a todos. A nombre de la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del licenciado Joaquín Arrolobo, secretario técnico del Consejo Consultivo de la propia comisión, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia en línea del ciclo 2020. También queremos aprovechar para agradecer de manera respetuosa al maestro Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y a la maestra María Antonieta García Lascurán Vargas, coordinadora del Colegiado Nacional de Vinculación Social, por todas las facilidades otorgadas para la realización de este importante ciclo de actividades que tiene como objetivo la educación y la formación en materia de los derechos humanos. Enviamos de igual manera un respetuoso saludo a las 38 secciones sindicales que nos atienden en las 26 entidades federativas del país a través de esta transmisión. Queremos también invitarlos a realizar sus preguntas por medio del sistema, a las cuales les daremos respuesta al final de dicha conferencia. A continuación, vamos a dar inicio a la conferencia denominada Educación y los Derechos Humanos, impartida por una servidora, la maestra Gilda Cueva Rodríguez. He preparado una presentación en PowerPoint, para lo cual, bueno, yo quiero invitarlas, invitarlos a mantenerse en el aquí y en el ahora, en lo posible, ¿verdad?, tratarnos de no distraernos. Yo sé que hoy, por cuestiones de la pandemia, todos hemos hecho de nuestros hogares parte también de nuestro trabajo. Y a veces es difícil, ¿verdad?, no distraernos cuando encontramos diferentes actividades o que compartimos actividades en un espacio en donde también tenemos otras preocupaciones. Pero yo los invito a hacer el mayor esfuerzo de mantenerse aquí y, sobre todo, aprovechar la experiencia, vivirla y disfrutarla. Para ello, yo quisiera iniciar compartiendo una historia que, a su vez, me transmitieron y que creo que es muy pertinente para el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y es un señor, ¿verdad?, que día a día iba a pescar a la orilla del mar y él tenía una forma, pues, muy curiosa de realizarlo. Y era que llevaba un cordón y cada vez que pescaba, ¿verdad?, medía ese pescado. Y si este era más grande o más pequeño que su cordón, él lo devolvía al mar. Y esta dinámica, ¿verdad?, la hacía de manera cotidiana y a lo lejos un joven lo observaba, lo cual le llamaba la atención. Y un día, ¿verdad?, se decide acercarse al señor y preguntarle el por qué realiza esto. Y el señor le contesta, ¿verdad?, que es muy fácil, que él mide, ¿verdad?, los pescados conforme a su cordón y que todo aquel que mide más o menos, él los devuelve. Y solamente se quedan aquellos que quedan justo a la medida de su cordón. Y le pregunta el joven que por qué y él le dice que porque su esposa, ¿verdad?, donde prepara este pescado, pues, es de ese tamaño. Pero que ese sartén, pues, fue heredado por su mamá, que fue también de su abuela e incluso de su bisabuela, y el cual lo guarda, pues, con mucho cariño. Y él, pues, para no complicarse mucho la vida, ¿verdad?, él se queda solamente con los pescados que se ajustan al tamaño del sartén. Ahora, yo quiero invitarlas, invitarlos a que el día de hoy nos quedemos con todos los pescados. Es decir, los pescados, metafóricamente hablando, nos dirían que son esas ideas o propuestas. Por eso es que hoy les invito a tener una actitud abierta a nuevas ideas, a implementar cambios, y que esos cambios los hagamos hoy desde una introspección. Es decir, aprovechemos esta conferencia para reflexionar sobre todas nuestras acciones o conductas o pensamientos si son acordes a los derechos humanos. y que todas esas ideas, pues, evidentemente, no son absolutas. Podemos hacerles cambios, podemos aportarle, agregarle, pero que siempre estemos abiertos a implementar nuevas opciones para mejorar no solamente nuestro desempeño profesional, sino yo estoy convencida de que las personas que nos dedicamos a la educación, a la formación y a la enseñanza de los derechos humanos, pues, debemos de ser congruentes, ¿verdad? Es decir, no podemos ser de una forma en nuestro ámbito profesional y otro en el ámbito personal o familiar o social. Es decir, todas esas ideas, pensamientos o actitudes deben de ser acordes a los derechos humanos y deben de ser congruentes. Dicho esto, pues, recordamos que el tema que hoy vamos a abordar es el de educación en y para los derechos humanos, para lo cual me he planteado como objetivo, como ustedes aquí podrán observar en la presentación, el dar a conocer el significado y la importancia que tiene esta propuesta educativa denominada educación en y para los derechos humanos, la cual busca alcanzar objetivos tanto cognoscitivos como actitudinales. ¿Qué quiere decir esto? El que hoy no nos vamos a interesar solamente en la transmisión o adquisición de un conocimiento, por supuesto, en materia de derechos humanos, sino que esto me sea útil y sea aplicado a mi vida cotidiana. Y otro tema que creo importante es que para la educación o la educación nos ayuda a construir una cultura, una nueva cultura en materia de derechos humanos y hablar de interiorizar, que va más allá de adquirir un conocimiento y reconocer que los derechos humanos también tienen que ver con la práctica, pero también con el sentir, es decir, con las emociones y los sentimientos. ¿Por qué? Porque como seres humanos las emociones y los sentimientos nos influyen a la hora de actuar o a la hora de reaccionar ante ciertas circunstancias o ante una problemática en particular. Y aquí a mí me gusta quien me conoce, ¿verdad? Y me ha escuchado en otras ocasiones, sabe que yo me voy mucho por historias o por algunas frases que me inviten a la reflexión o me introduzcan a los temas. Y es el caso de esta frase de María Montessori que nos dice que cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo y dice, ayúdame a hacerlo por mí mismo. Y esto a su vez a mí me remontó un poco a lo que sucede con las mariposas, ¿no? Es decir, la mariposa dice aquí es hermosa porque la oruga fue valiente. ¿Y qué quiere decir esto o a qué voy? A que si nosotros vemos el proceso de la mariposa una vez que ya va a salir, ¿verdad? Esa mariposa de su capullo requiere de todo un esfuerzo para poder abrir ese capullo. Y lo va haciendo poco a poco con mucho esfuerzo con sus alas. ¿Pero qué pasaría si yo, por ejemplo, se me ocurriera que por ayudarla a esa mariposa yo de repente le abriera ese capullo? ¿Qué pasaría? Bueno, lo que pasaría es que esa mariposa pues ya no emprendería su vuelo. ¿Por qué? Porque precisamente todo ese esfuerzo que implementa para salir de su capullo ese esfuerzo le sirve para irrigar, ¿verdad? La sangre que le llegue a todas sus alas y le dé esa fortaleza para emprender el vuelo. Bueno, pues eso ocurre de manera similar en el caso de nuestros alumnos o alumnas o incluso si me lo permiten hablar de los hijos o de las hijas. Si nosotros, ¿verdad? Al tener una buena intención o querer que nuestros hijos o hijas o alumnas no sufran o por incluso a veces desesperarnos en que queremos que ellos aprendan de manera inmediata o hagan las cosas de manera rápida y bien, nosotros les ayudamos y les ayudamos de más. Lo que vamos a hacer es impedir realmente su aprendizaje y el verdadero desarrollo y no vamos a permitir que ellos o ellas puedan a través de esos procesos, a través de ese esfuerzo y a través de la práctica el que ellos mismos incluso se descubran, descubran sus aptitudes, sus habilidades y cualidades. Entonces, por eso creí pertinente, ¿verdad? Recordar este proceso de la mariposa que la naturaleza es muy sabia y lo requiere para emprender el vuelo de una manera fuerte. Es así que vamos a hoy abordar diferentes temas como son ¿qué son los derechos humanos? Y entender que los objetivos de los derechos humanos tienen que ver mucho con los objetivos que debe de alcanzar la educación. La educación en particular, la educación en y para los derechos humanos. ¿Qué significa la dignidad en un sentido práctico? porque sabemos que la dignidad es fundamento de los derechos humanos pero en la práctica ¿qué significa? Y cuando lo vinculamos con la educación ¿con qué otros temas se relacionan? Diremos o me adelantaré a hablar que tiene que ver con la autoestima por ejemplo o el autoconcepto. También de manera general hablaremos del papel de la familia y de la escuela porque algo que nos debe de debemos de recordar es que la educación es una tarea de todas y de todos y cuando hablamos de corresponsabilidad no solamente es importante el papel que realizan ustedes como docentes sino que también es importante la participación de toda la familia y de la sociedad en general. Si bien en esta conferencia hoy me centro en el docente no dejaré de mencionar algunos aspectos que también tienen que ver con la familia y la sociedad en general. hablaremos que en esa educación en y para los derechos humanos que yo decía a través de la práctica se busca que y una de las cosas que se busca alcanzar es una convivencia escolar positiva y una convivencia escolar positiva requiere de contar con ciertas habilidades que me van a permitir construir la convivencia una convivencia escolar positiva y que dentro de esa convivencia escolar a su vez vamos a lograr desarrollar otras habilidades sociales. Otro aspecto que está relacionado con la convivencia es el buen trato. El buen trato debe de ser universal y tiene que ver con que podemos lograr introducir los derechos humanos en el aula en la escuela para finalmente hablar de algunas estrategias para poder alcanzar los objetivos de la educación en y para los derechos humanos y así poder decir vivir y sentir los derechos humanos a través de ver la escuela como incluso a hoy los hogares como un laboratorio para la educación y finalmente alcanzar una cultura o interiorizar una cultura que tiene que ver con considerar que va más allá de un conocimiento como ya he mencionado pero tiene que ver con convicciones y consentimientos es así que empezaremos a hablar o recordar un poco sobre lo que son los derechos humanos y aquí tenemos por ejemplo la definición del Instituto Interamericano de Derechos Humanos que nos dice que los derechos humanos son un conjunto de obligaciones legales o jurídicas de los estados para crear condiciones para que toda la población goce dice de una vida digna sin discriminación pero además va más allá y dice que es para que desarrollen todo su potencial y alcancen el bienestar y la felicidad es decir aquí ya nos empieza a hablar de que son reglas son normas pero que van encaminadas a desarrollar todo el potencial es decir tiene mucha similitud a los objetivos que hoy debe de alcanzar la educación y sobre todo que debemos de buscar ser personas felices felices satisfechas y realizadas otra definición que nos habla el alto comisionado de los derechos humanos es aquella que nos dice que son garantías que los derechos humanos son garantías universales que le corresponden a todos los seres humanos pero a los seres humanos visto desde la manera individual personal o colectiva es decir los individuos formamos parte de una sociedad o nos reunimos verdad en grupos por otro lado nos dice que los derechos humanos nos deben de proteger ante acciones u omisiones que afecten nuestra dignidad humana que quiere decir que un elemento esencial o un objetivo es la protección de la dignidad de todos los seres humanos y finalmente vamos a ver que para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues son aquellos derechos que tienen todas las personas por el simple hecho de serlo y que buscan o que resulta indispensable para el desarrollo o para su desarrollo y para quienes vivimos en sociedad y por eso nos dice la Comisión que requerimos leyes leyes o normas que regulen las relaciones humanas entonces en resumen diríamos que los derechos humanos tienen como base la dignidad y que con base a proteger esa dignidad del ser humano que es un valor pues son para todas las personas y que hablamos de que como todas las personas somos dignas ese es el sustento de la universalidad todas y todos tenemos los mismos derechos y libertades fundamentales uno de los objetivos que debemos de alcanzar cuando hablamos de la educación por otro lado entonces tendremos que asegurarnos de que se pueda ejercer los derechos en un estado de igualdad y evitar la discriminación por otro lado de manera sencilla hablaremos de que los derechos humanos son entonces reglas reglas normas que buscan regular las relaciones humanas buscan que esta convivencia sea de manera respetuosa reconociendo al otro como mi igual por otro lado que tiene que ver con actitudes actitudes conductas comportamientos y por supuesto hay que reconocer que esas actitudes esas conductas o comportamientos son un reflejo de nuestras ideas de nuestros pensamientos cuando yo les comentaba de esta historia del señor que llevaba los pescados a su esposa yo lo comparo con que muchas veces nosotros apreciamos o valoramos y atesoramos esos recuerdos pero también reafirmamos y aceptamos esas primeras ideas reglas que nos transmitieron en nuestras casas y muchos de ellos nos siguen acompañando y son nuestros cimientos pero también hay nuevas ideas que debemos ir adoptando para poder responder a las nuevas circunstancias y a las nuevas realidades por supuesto algo que tenemos que reafirmar y mantener son nuestros valores los derechos humanos también son valores son valores que se deben de llevar a la práctica es decir no solamente nos debemos de quedar en palabras sino que se debe de transmitir o se debe de traducir esos valores en acciones y en conductas y finalmente los derechos humanos tienen que ver con la libertad con la libertad que nos permite tomar decisiones elecciones pero que nosotros como adultos que somos debemos de enseñar a nuestros alumnos y alumnas a nuestras hijas e hijos a tomar decisiones de manera responsable y por supuesto asumir las consecuencias que conlleven nuestras acciones nuestras elecciones es así que entonces vamos a ver que cuando hablamos de la dignidad o de ver la dignidad en la práctica en el día a día va a significar el reconocimiento de los niños de las niñas de las mujeres o de los hombres adolescentes como sujetos de derechos titulares de derechos es decir dejamos atrás esas ideas de que son objetos o que son objetos de protección y que yo solamente como adulto seré el que tome las mejores decisiones a favor de él sino que yo debo de permitir y favorecer las condiciones para que ellos puedan ejercer sus derechos y como puedo ejercer mis derechos bueno en principio tengo que conocerlos segundo verdad tengo que reconocer la importancia que tiene el ejercerlos el practicarlos y tiene que ver con un derecho fundamental que es el derecho a la participación pero que esta participación sea verdaderamente real recuerdo por ejemplo en este caso a Roger Hart que establece o plantea la escalera de la participación infantil en la que nos habla precisamente de ello que existe la participación real o esa participación simulada o manipulada y hoy por ejemplo socialmente podemos encontrar diferentes espacios donde ya hay mayor apertura en donde los niños y las niñas participan sin embargo desafortunadamente a veces su participación se ve que es manipulada o bien se hace que los niños o las niñas asuman conductas o posturas o incluso vestimentas como un adulto pequeño en la cual pues realmente no estamos respetando su personalidad y el reconocer que están en una etapa en desarrollo en la cual no podemos exigirles que ellos se comporten como adultos o que ya tengan todo un pensamiento totalmente construido como un adulto también hablamos de un respeto mínimo a esa condición de dignidad y por eso es que K nos refiere que la dignidad es un valor absoluto del cual es instituible la dignidad nunca se va a perder ¿verdad? al contrario la dignidad es parte de ser un ser humano y la dignidad entonces también tiene que ver con otros valores como es la autonomía la seguridad la igualdad y la libertad por eso aquí vemos en esta lámina por ejemplo que en un sentido positivo es cuando el Estado y cuando hablamos del Estado estamos incluidos la sociedad en general como las autoridades o servidoras o servidores públicos ustedes y yo en donde hablamos que debemos de contribuir al libre desarrollo de su propia personalidad en ese sentido positivo si habláramos en un sentido negativo estaríamos obligados de igual forma a evitar que ninguna persona en este caso ningún niño o niña sufra alguna ofensa humillación sea objeto de violencia o de maltrato y así entonces recordamos en esta lámina ¿verdad? yo quiero que veamos o reconozcamos reafirmemos que dentro de la educación tanto las personas como la sociedad en general debemos de aportar pero también es importante reconocer que en la educación en la educación de manera general como en la educación en y para los derechos humanos todos podemos aprender y todos estamos obligados y aquí yo incluso recuerdo a Vidal Echmid que es quien propone esto de nuevas formas de educar que habla sobre la disciplina inteligente hace mención que precisamente en estos tiempos que estamos viviendo se requiere padres y madres preparados como docentes preparados para responder a esas nuevas necesidades que hoy enfrentan nuestras niñas niños y nuestros adolescentes por eso es que hoy todos debemos de aprender y debemos reconocer que nunca dejamos de aprender seamos personas adultas reconocemos también que en la familia es donde nosotros bueno pues aprendemos esas primeras reglas esos primeros límites se reproducen valores pero también desafortunadamente se puede reproducir y se puede aprender la violencia la discriminación o la exclusión por otro lado también la familia dentro de sus funciones es generar individuos personas ciudadanos que van a conformar una sociedad y por lo tanto al reconocer entonces que en las familias es un espacio donde se socializa se aprende o se produce reproducen perdón normas valores prácticas roles pues evidentemente vemos la importancia de que seamos más conscientes de lo que transmitimos hacia ellos por lo tanto verdad también la familia por lo tanto comparte esa misma función con la escuela es decir en la escuela dice así como aprendemos nuestras primeras letras pues también aprendemos a relacionarnos es un espacio donde socializamos donde hacemos amigos y amigas y hoy que triste verdad que la pandemia pues evidentemente nos puso en estas circunstancias en lo que no solamente estamos digamos impidiendo un poco el adquirir un conocimiento o se ve obstaculizado sino que algo que también se ha perdido y que han perdido los niños y las niñas y los adolescentes es esa convivencia el estar juntos entonces es algo que debemos de ponerle atención en segundo lugar debemos de reconocer que en la escuela y a través de la educación nosotros somos transmisoras de esa cultura que existe bueno o mal la verdad somos transmisores de esa cultura pero también a su vez debemos reconocer aquí en esta lámina vamos a ver que la escuela puede ser generadora de una nueva cultura de ahí la importancia que hoy la escuela y la educación tenga esas herramientas o esas nuevas propuestas para poderse adaptar a lo que hoy llamamos verdad esa nueva realidad ¿no? es decir durante la pandemia y después de la pandemia es decir sin duda no podemos ser indiferentes ante estas circunstancias y tenemos que prepararnos para responder de la mejor manera sabemos que para muchos y muchas personas ¿verdad? pues la pandemia fue digamos generadora de estrés de ansiedad para quienes estábamos a lo mejor más acostumbrados a salir a estar este siempre activos pero también la pandemia nos ofreció la oportunidad de de estar pues más tiempo con nuestra familia de poder convivir y de poder incluso revisar ¿verdad? cómo estaba esa convivencia cómo estaban esas relaciones y a nivel personal incluso nos dio la oportunidad a muchas personas ¿verdad? de poder a lo mejor leer un libro que habíamos dejado pendiente o pues disfrutar de una película o de una música agradable en fin creo que siempre una situación adversa nos va a dar la oportunidad de reaccionar de la mejor manera por otro lado fíjense aquí Norma Alonso precisamente en el libro que yo menciono de Vidal Schmid sobre disciplina inteligente nos menciona ¿verdad? que el arte de ser padres significa dejar de ser indispensables lo antes posible pero que este objetivo de ser indispensable lo antes posible no solamente es para padres o madres sino también para los docentes ¿verdad? recordemos esta historia que hicimos alusión de la mariposa bueno lo que debemos de apostar es de dar esas herramientas esas bases para que ellos puedan ser personas autónomas independientes la autonomía es algo que hoy actualmente se habla mucho sobre alcanzar la autonomía de manera progresiva en las niñas los niños y en los adolescentes pero ¿cómo se va a lograr esa autonomía? pues a través de dejar dejar precisamente que participen aprendan a tomar decisiones y bueno eso se va haciendo en el día a día por eso es que esto va ligado con la perspectiva de los derechos humanos que nos habla de que hoy pues el hablar de que son sujetos de derecho hablar de participación nos invita a ser generadores de espacios donde ellos puedan expresarse y expresarse yo lo lo vinculo también en reconocer que las personas y sobre todo las niñas o los niños y los adolescentes pues no solamente se expresan a través de palabras sino que debemos de generar otros espacios o reconocer que los niños pueden expresarse a través de un dibujo por ejemplo a través de una escultura entonces eso implica que tengamos mucho mayor apertura y disposición para poder encontrar otras maneras de expresión pero también otras maneras de conocer a nuestras alumnas y a nuestros alumnos y esto me recuerda un poco sobre una pregunta o varias preguntas aquí lo pongo yo en esta lámina que nos debemos de hacer es decir ¿para qué educamos? ¿qué es lo que buscamos obtener? ¿en qué personas queremos que ellos se conviertan? ¿y cómo lo queremos lograr? yo creo que estas preguntas como ya yo decía al inicio no solamente son preguntas que deben de hacerse los docentes sino también los padres y las madres en un sentido de corresponsabilidad para poder trabajar de manera conjunta hacia objetivos comunes y aquí por un lado me recuerda en primer lugar una conferencia que recientemente escuché sobre Francesco Tonucci italiano que hablaba sobre su experiencia como docente en Colombia por ejemplo en donde nos dice que la escuela debe de hacerse sobre la vida de los niños es decir no sobre libros sino específicamente sobre la vida de los niños y que la escuela debe de pensarse para que se conecte en la vida de los niños y esto a su vez él propone y evidentemente creo que es importante para el tema que estamos abordando el día de hoy es que nos dice que debemos de cambiar esas tareas tradicionales en la que no solamente debemos de cubrir digamos un texto o una tarea que está establecida en un texto sino que debe de buscar actividades que justamente tengan que ver con lo que están viviendo hoy los niños y esto yo lo pienso porque ¿por qué no dejar por ejemplo como tarea hacer un diario? Un diario que le permita al niño y a la niña expresar lo que está experimentando en este momento con la pandemia porque creo que a veces nos olvidamos de preguntarles de platicar con ellos sobre lo que ellos están experimentando a partir de la pandemia sus miedos sus inquietudes su estrés y su propia ansiedad y yo creo que una manera de desahogarse o de poderlo trabajar sería dejándoles esta tarea de escribir un diario y claro después dar un espacio para poder compartir pues algunas ideas ahí vertidas por otro lado podría ser este profesor Francisco Tonucci nos dice ¿por qué no dejarles hacer preparar un platillo una pasta una sopa algo sencillo bueno yo incluso pienso hasta un sándwich en donde ellos fíjense que interesante donde yo estoy segura que ustedes tan creativos que son podrían vincular esta preparación del sándwich con vincularlo incluso con los ingredientes es decir las matemáticas las cantidades que yo debo de utilizar para la elaboración de un sándwich los ingredientes los alimentos cómo están constituidos o cómo están elaborados y luego que ellos bueno puedan describir o escribir todo su procedimiento para la elaboración de ese sándwich se me ocurre o de una ensalada o algo muy sencillo donde ellos puedan participar y tomando en cuenta claro por supuesto pues la edad de ellos otro aspecto otra forma que eso también incluso lo hacemos en la escuela es y todos yo creo que y todas lo hicimos en su momento era sembrar un frijolito y ver cómo va creciendo esa planta bueno eso son tareas muy sencillas y que tienen que ver con el día a día desde la tarea de lavar los trastes por ejemplo el preguntarse o que los niños empiecen a saber cómo llega el agua o el gas los servicios al hogar es decir vincular lo que están viviendo en ese momento los niños con la educación entonces por eso es que él nos habla de empezar a generar propuestas diferenciadas y sobre todo lo que nos plantea es que nuestra educación hoy ante circunstancias como la pandemia debe de ser hoy más flexible por otro lado también cuando hablábamos de para qué educamos fíjense que yo lo relaciono con dos aspectos una con esta frase que dice de Mahatma Gandhi que dice a las niñas y a los niños antes de enseñarles a leer hay que ayudarles a aprender lo que es el amor y la verdad esto también yo lo vinculo con la educación con la ética es decir yo debo de acompañar esa educación y esa adquisición de conocimientos con la transmisión de valores con buscar el bien común no solamente el beneficio propio sino el bienestar de los demás y lo que hoy yo he visto que predomina en muchos autores es hablar del bien común y si yo lo relaciono una vez más con la pandemia hay autores que han hablado sobre la importancia que esta pandemia nos conlleva a que tenemos que reafirmar o darle un nuevo sentido a la solidaridad y algo tan básico como es cuando hoy nos transmiten el que hoy nos debemos de cuidar no solamente por mí sino es hasta eslogan verdad que hemos escuchado mucho de me cuido para cuidarte entonces reafirmar esta solidaridad esa cooperación y esa ayuda y ese autocuidado pero también cuidado hacia los demás y por otro lado cuando hablamos o yo les decía de preguntarnos qué buscamos con la educación pues yo recuerdo mucho que nuestros padres y nuestras madres hablaban mucho de decir yo lo que quiero es hacer una persona de bien ¿cierto? hacer personas de bien y esto también lo aborda fíjense bien lo aborda Vidal Eshmil en este esquema que yo les pongo aquí en esta lámina nos habla de los rasgos básicos del perfil de una persona y fíjense como no está nada alejado de lo que nuestros padres y madres esperaban de nosotras y de nosotros y yo creo que tampoco está alejado de lo que hoy esperamos de nuestras hijas o de nuestros hijos o de nuestros propios alumnos y alumnas y en este caso fíjense bien Vidal Eshmil si ustedes observan nos habla de ser una persona de bien una persona ¿verdad? que forme su carácter que incluya valores la ética el civismo luego nos habla de personas autónomas que a su vez conjuga en ser una persona en contacto y una persona con significado y con sentido y fíjense ¿para qué? para que al final llegue a ser una persona autónoma capaz de tomar una decisión entonces en palabras de Vidal Eshmil nos dice fíjense bien aquí en esta lámina ¿verdad? una persona de bien en palabras de Eshmil es aquella que construye más de lo que destruye en su propia vida y en su entorno por otro lado dice una persona en contacto es una persona que desarrolla habilidades sociales pero además me dice esas habilidades sociales que permite construir una convivencia pacífica y productiva en sociedad y finalmente vean en esta lámina les muestro una persona con significado y sentido en su vida es una persona capaz de construir un proyecto de vida y esto a su vez yo lo relaciono alguien seguramente lo recuerda en otras conferencias que yo he impartido donde hablo que la dignidad también en un sentido práctico significa que una persona sea capaz de diseñar su propio proyecto de vida y eso implica que tanto en el hogar la familia como en la escuela le permitamos a niñas a niños a mujeres y hombres adolescentes construir su propio proyecto de vida realizarse ser felices elegir realmente lo que ellos quieren ser y finalmente con ello que ellos alcancen darle un sentido a su vida un significado a su vida y esto nuevamente fíjense yo lo vinculo con dos aspectos por un lado lo relaciono con lo que dice también este Francesco Tonucci que nos habla verdad sobre que debo de buscar que nuestros alumnos y alumnos se sientan realizados felices y satisfechos con las tareas que nosotros les dejamos y por otro lado cuando hablo de significado y sentido a la vida me recuerda el libro del hombre en busca del sentido de Víctor Frank que lo escribe en un contexto de los campos de concentración en que las personas deben de buscar un por qué seguir y por qué vivir y yo creo que esto sigue siendo importante para la vida de hoy es decir no dejarnos llevar por ejemplo en este caso a través de la pandemia no dejarnos llevar por la desolación la desesperación la angustia la ansiedad y de ahí que hoy ustedes ven que encontramos diferentes conferencias vinculadas a abordar la educación en época de pandemia o ante el COVID es decir hoy incluso yo les sugiero que busquen por ahí en internet hay una guía elaborada por la UNESCO que habla de la educación frente a la pandemia y que seguramente pues aborda todos estos elementos que hoy estoy yo retomando aquí por otro lado este autor John Dayway nos habla de la educación de la ética y la educación pero también nos habla de la educación y la democracia y de los derechos humanos sin duda es decir aquí nos habla que para él la democracia significa libertad y que una sociedad libre es el objetivo para verdaderamente garantizar la felicidad de los individuos y de las sociedades por eso es que este autor considera que la democracia la debemos de ir transmitiendo desde los primeros años de vida de los niños y de las niñas en donde vamos a ver por un lado que la educación pues no solamente se va a centrar como ya he mencionado en programas o en libros sino en la vida de los niños de todo lo que ellos experimentan y por otro lado algo fundamental es que nos habla de que los maestros debemos de reconocerlos como agentes sociales transformadores de una sociedad y por eso es que ustedes ¿verdad? deben de reconocer y eso también tiene que ver con la dignidad el amor propio y el reconocer que uno es importante en este proceso de cambio o de transformación cuando hablábamos de esto de la ética y de la moral pues ustedes estarán de acuerdo conmigo que la ética conlleva o está relacionada con lo que buscamos de interiorizar ¿no? es decir la moral nos habla de todas esas normas que se nos establecen socialmente lo que está bien lo que está mal lo que se aprueba pero la ética tiene que ver más con un proceso en el que cada una de nosotras y de nosotros debe de asumir o aceptar esos valores con convicción aceptar hacer lo correcto porque me trae un beneficio a mí pero también un beneficio a los demás y estoy convencido de ello y esto también lo acompaño yo cuando hablamos de esto que decía yo de la disciplina inteligente o lo que algunos autores también le llaman la crianza positiva o la crianza con ternura que es la educación o la disciplina a través del amor a través del respeto del reconocimiento no golpes no gritos no insultos pero sobre todo que dejemos a un lado esto de los premios y los castigos te doy y me das y que eso nos lleva simplemente a ser alumnos o alumnas niños y niñas hijas e hijos en que solamente hacemos las cosas porque alguien me está viendo o porque por evitar un castigo una sanción pero realmente no por convicción entonces lo que yo debo de buscar o lo que se busca tanto en la disciplina inteligente en la crianza con ternura como en la educación en y para los derechos humanos es que hagamos personas críticas analíticas propositivas y que hagan las cosas por convicción por un pleno convencimiento y sobre todo que esté esto internalizado es decir yo realmente esté arraigado en mis sentimientos en mis valores y en mis convicciones y sean firmes y que estos no cambien verdad no cambien nada más porque estoy con otra persona o en otra circunstancia esto sea este modificado y entonces llegamos así a hablar sobre la educación en y para los derechos humanos para lo cual yo quiero por un lado recordar que digamos previo al origen de esta propuesta educativa pues se dio verdad la primera y la segunda guerra mundial pero sobre todo ante los acontecimientos que se dieron con la segunda guerra mundial los campos de concentración verdad el holocausto y ante eso fíjense yo recuerdo en mis clases de la universidad verdad en la facultad de ciencias políticas sociales cuando estudié relaciones internacionales a una internacionalista y periodista Harare que nos habla sobre cómo cómo después de la de la segunda guerra mundial pues la sociedad en general las personas se preguntaban el por qué se habían dado estos acontecimientos qué hacía que una persona verdad por mencionar alguna esa persona que fue la encargada de toda esa maquinaria de implementar toda esa maquinaria de ejecución y de exterminio esas cámaras de gas cómo podía verdad participar en todo ese proceso de los trenes las cámaras de gas y después regresar a su casa cenar como si nada verdad y convivir con su familia entonces Hannah Arendt nos habla sobre la banalidad del mal cómo las personas verdad en ese momento fueron personas capaces de renunciar a la toma de decisión y yo le agregaría fueron incapaces de tomar una decisión y de asumir la responsabilidad de sus actos verdad con esa frase célebre que muchos recordamos que decían pues yo no hice nada verdad yo solamente recibí órdenes y eso Hannah Arendt lo habla de la banalidad del mal en cómo las personas perdieron su humanidad fueron incapaces de reconocer la humanidad del otro la dignidad del otro y cómo esto lo llegamos a ahora a trasladarlo en un sentido positivo de que fueron esas preguntas y ese contexto lo que originó a estas propuestas el ver a la educación como un medio no el único por supuesto pero sí uno de los medios más importantes para lograr una verdadera transformación para reforzar lo que ya mencioné el sentimiento de humanidad y de solidaridad y en este marco se proclamó la declaración universal de los derechos humanos un 10 de diciembre de 1948 donde se estableció en su artículo 26 cuál debía de ser el objetivo de la educación y aquí en esta lámina lo dice verdad por un lado es el pleno desarrollo de la personalidad humana así como fortalecer el respeto a los derechos y a las libertades fundamentales y además le agrega verdad el lograr sumarnos al mantenimiento o al logro de los objetivos de las Naciones Unidas que era el mantenimiento de la paz lo cual también seguramente ustedes recordarán que esto nos lleva a que en esa época verdad la paz se veía solamente como ausencia de guerra pero hoy sabemos que este concepto es mucho más ambicioso mucho más amplio y que hoy la paz no es solamente ausencia de guerra sino es nos va a replantear el significado del conflicto por ejemplo el conflicto no es malo sino el cómo reaccionamos ante el conflicto y eso tiene que ver con la educación cuando hablamos de que debemos de aprender a resolver los conflictos de una manera no violenta y eso nos lleva a otras propuestas que incluso fueron previas a la educación en y para los derechos humanos que fue la educación para la paz también ya evidentemente ya en un momento o en una época mucho más moderna se da la convención sobre los derechos del niño que de igual manera dedica un artículo específicamente a hablarnos sobre los objetivos que debe de alcanzar esta educación nos habla de estos que ya mencioné en la declaración universal es decir también se inspira de la declaración universal pero también nos habla específicamente de algo que hemos estado insistiendo que es preparar al niño y a la niña para asumir una vida responsable en sociedad y por otro lado la convención pues al ser un instrumento mucho más moderno de 1989 pues ya empieza a preocuparse por los temas de hoy que es el cuidado del medio ambiente por ejemplo habla también de la paz ya en un concepto moderno como el que acabo de mencionar con otros temas que debemos de abordar que muchos autores lo mencionaron o lo relacionaron con la llamada tercera cuarta o hasta quinta generación de los derechos humanos y es así que llegamos entonces a hablar de que en estos tiempos se habla de una educación o una escuela desde la perspectiva de los derechos humanos y aquí por ejemplo en esta lámina yo lo resumo como en esta propuesta que realiza Ana María Rodino fíjense bien aquí ustedes observan en esta lámina de Ana María Rodino nos habla de que cuando yo vinculo la educación con los derechos humanos se dan tres dimensiones perdón por un lado fíjense bien nos habla que debo de reconocer a la educación como un derecho humano fundamental claro está que no debemos de perder de vista que los derechos humanos son interdependientes integrales indivisibles ¿verdad? es decir que el derecho a la educación es uno de los importantes es considerado como un derecho llave es decir un derecho que me abre a otros derechos ¿no? pero que todos los derechos son igualmente importantes segundo lugar que los derechos humanos deben de verse como un contenido dentro de la educación lo que ustedes mejor conocen más que yo lo que se llamaría hoy el currículum explícito y en tercer lugar es que los derechos humanos se deben de respetar es decir no solamente se deben de poner como contenido como un discurso sino que deben de ser respetados en todo el ámbito educativo en todas las instituciones fuera o dentro del aula y esto nos incluye a los docentes ¿verdad? al personal administrativo a nuestros alumnos y alumnas es decir lo que ustedes conocen mejor como el currículum oculto y así llegamos entonces a lo que es la educación en derechos humanos que simplemente la educación en derechos humanos es lo que hemos estado haciendo lo que ustedes han hecho a lo largo de estas conferencias que ustedes han accedido en la comisión que es el contar con el mínimo conocimiento en materia de derechos humanos lo que nosotros denominamos aspectos básicos o aspectos generales de derechos humanos es decir que tiene que ver con objetivos cognoscitivos y una educación en derechos humanos es el que yo conozca ¿verdad? independientemente a lo que yo me dedique tenga un conocimiento mínimo en esta materia de acuerdo a autores como Jesús Jares nos habla que esos objetivos cognoscitivos tienen que ver con por ejemplo comprender la noción de los derechos humanos pero los derechos humanos verlos como un proceso histórico que es inacabado por supuesto ¿por qué? porque los derechos humanos son dinámicos y progresivos y son históricos porque van a responder a las necesidades de ese momento por otro lado es reconocer que los derechos humanos son resultado de una lucha ¿verdad? de una lucha de muchas personas o grupos que lucharon por las condiciones que hoy tenemos por otro lado que también es conocer pues los contenidos el articulado de los instrumentos internacionales principalmente bueno de la declaración universal de los derechos humanos que he hecho mención pero también de aquellos instrumentos que tengan que ver con los sectores con los que nosotros o nosotras estemos trabajando directamente en este caso ustedes sería pues la convención sobre los derechos del niño que he mencionado también otro aspecto que Jesús Jares nos habla es de lograr analizar los derechos humanos o vincular o reconocer que los derechos humanos también responden o obedecen a las necesidades de los seres humanos quizá de esta manera podríamos entender que las necesidades evidentemente lo que el ser humano considera como una necesidad básica como algo esencial es por lo que él realmente va a considerar luchar por eso es que hoy yo no concibo la idea de que veamos que los derechos humanos no son importantes porque los derechos humanos responden precisamente a nuestras necesidades a lo que nosotros le damos un valor lo que creemos indispensable en una vida y yo no consideraría que pudiéramos vivir hoy sin libertad por ejemplo sin seguridad sin un bienestar entonces los derechos humanos claro que son importantes y yo los vivo cotidianamente y a veces a lo mejor tan cotidianamente que no los hago conscientes y que no les doy quizá el valor o la importancia que tienen también Jesús Jares nos habla de pues vincular al derecho a los derechos humanos con otros conceptos como es el desarrollo cuando hablamos hoy del enfoque de derechos esto está íntimamente vinculado con el desarrollo y este a su vez nos habla que se puede medir en función de la libertad o las libertades que contamos los seres humanos o bien si lo hacemos desde la perspectiva de los derechos humanos el estudiar o el identificar si todas las mujeres tenemos las mismas libertades que los hombres por ejemplo por otro lado fíjense tan importante Jesús Jares nos habla de en esta lámina nos habla de reconocer que los derechos humanos son patrimonio de la humanidad patrimonio común de la humanidad es decir es algo verdaderamente valioso para toda la sociedad para todo el mundo para todos los seres humanos y por lo tanto también debemos de ser capaces finalmente de que en esa lucha o en esa historia o en ese proceso de reconocimiento han participado diferentes actores sociales y que hoy tenemos que conocer y reconocer la labor de otros organismos como las organizaciones no gubernamentales por ejemplo o la organización de las Naciones Unidas y todos aquellos que elaboramos a favor de los derechos humanos y finalmente identificar las violaciones o las graves violaciones a derechos humanos lo cual fíjense yo lo vinculo con otro aspecto que está en esta lámina en lo que nos dice que debemos de aprender a identificar las causas de la violencia y esto tiene que ver con por un lado saber qué es una violación a los derechos humanos identificar o reconocer las diferentes formas de violentar a una persona porque a veces con todo y que hemos evolucionado y que hoy se da un mayor conocimiento y transmisión de estos temas muchas veces encontramos personas que todavía creen que la violencia solamente es aquella acción o conducta que 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 provoca ver a una persona sufriendo o gritando o de dolor o sangrando y no la violencia a veces puede ser tan sutil que a lo mejor no se ve pero eso no le resta la gravedad a la misma y entonces también hay otros autores por ejemplo nos habla Galtung de que el estudio de la o para más bien para construir la paz es forzoso el estudio de la violencia por eso es que Galtung nos habla de identificar la violencia directa la violencia estructural verdad y la violencia en este caso cultural es decir esa violencia que está permeada en toda nuestra cultura y nuestra cultura forma parte desde nuestros chistes desde el lenguaje y hoy incluso por ejemplo los memes los famosos memes que son muy conocidos por todas y por todos pasamos ahora a la educación para los derechos humanos primero hablamos de la educación que tiene que ver con objetivos cognoscitivos ahora la educación para tiene que ver con objetivos actitudinales es decir no solamente es ya adquirí un conocimiento sino que ahora hago énfasis en qué repercusiones tiene ese conocimiento para mi persona es decir yo educo para la acción para no quedarme solamente en el discurso sino en la práctica ser personas capaces de pensar analizar criticar y proponer ser personas también capaces de reaccionar ante la injusticia ante la violencia por eso es tan importante identificar las violaciones a derechos humanos por otro lado tiene que ver con hacer énfasis en las relaciones humanas en nuestras propias actitudes o comportamientos que tenemos hacia los demás los valores nuestros valores nuestras convicciones y por último las habilidades sociales lo cual también nos llevará a la educación o la inteligencia emocional es decir a aprender a manejar nuestras emociones y sentimientos y también otro aspecto fundamental que incluso seguramente ustedes van a escuchar en otra conferencia que tenemos que es la corresponsabilidad en la convivencia escolar positiva control o autorregulación ¿qué quiere decir esto? que dentro de la educación para los derechos humanos buscamos la autorregulación y la autorregulación busca que las personas nuestros alumnos nuestras alumnas nuestras hijas e hijos puedan vivir o aprendan a vivir de acuerdo a las normas y ya dijimos respeta las normas pero con convicción segundo que yo sea capaz de regular mis emociones y mis sentimientos no me deje llevar por el enojo y que entonces yo sea destructivo ¿se acuerdan? de que hablábamos de ser una persona de bien ser una persona que construya no destruya ser una persona que llegue a la construcción a la cooperación a la solidaridad y en este mismo sentido Jesús Jares también nos propone ciertos objetivos actitudinales que aquí en esta lámina si ustedes pueden apreciar ¿verdad? habla de ciertos verbos ¿verdad? que tiene que ver con apreciar valorar sensibilizarnos y ser conscientes por ejemplo aquí nos dice apreciar los derechos humanos como uno de los avances sociales más importantes de la humanidad a lo mejor hoy en día y creo que es parte de que el ser humano siempre busque más y mejores no nos encontramos satisfechos y está muy bien que bueno que no nos encontremos satisfechos ni nos conformemos con lo que vivimos queramos siempre mejores condiciones y pugnemos porque no existan las graves violaciones a derechos humanos sin embargo no debemos de dejar de reconocer que los derechos humanos es el resultado el producto de todo un proceso de lucha de reconocimiento y de buscar mejores condiciones de vida valorar por supuesto entonces la participación de todos los actores sociales que han participado pero fíjense algo también importante aquí que algunos autores también establecen que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la UNESCO de la educación para la ciudadanía global el que seamos personas conscientes de que podemos ser actores o agentes sociales de transformación pero sobre todo que el que además de que yo me reconozca que yo puedo influir o transformar mi realidad y mis relaciones también por supuesto conlleva a lo mejor lo vemos obvio pero no es tan así el que yo sea capaz de creer en un cambio ¿verdad? y eso también conlleva un pensamiento positivo propositivo el ser sensibles ante las graves violaciones a derechos humanos es decir yo no necesito estar en una circunstancia difícil para poder tener empatía con el otro y reconocer al otro por otro lado también reconocer que a veces sí hay una doble moral ¿verdad? entre lo que se dice y lo que se hace y que eso lo debemos de evitar por eso es que buscamos ser personas congruentes congruentes con lo que pensamos con lo que decimos y con lo que hacemos y esa congruencia nos va a dar ¿qué? credibilidad frente a nuestros alumnos y alumnos porque yo no puedo decir que no hagamos tal o cual cosa y hacerlo ¿verdad? el no gritar o no ofender o no dañar y yo justamente estoy haciendo lo mismo con mis alumnos o alumnos ¿no? grito, ofendo digo malas palabras ¿no? o simplemente cuando hablamos de violencia sutil no necesito hablar simplemente con ignorarte invisibilizarte pues ya con eso también estoy generando violencia hacia tu persona y llegamos entonces a que todos estos elementos que hablábamos de objetivos cognoscitivos o actitudinales requieren de habilidades sociales un mínimo de habilidades sociales que nos van a permitir construir una convivencia escolar positiva y esa convivencia escolar positiva vamos a ver aquí en esta lámina que se debe de basar en un buen trato y ese buen trato debe de ser universal que debe de partir ya dijimos de la dignidad el reconocimiento de que todas las personas somos dignas tenemos un valor yo soy importante yo reconozco mi valor mi valía mi importancia que puedo cambiar mi realidad que puedo influir positivo o negativamente en la vida de los demás y por ende reconozco que soy importante cuando hablábamos de la dignidad en el servicio público o la dignidad en la docencia es que yo como docente reconozca que si soy importante y que yo puedo marcar la diferencia en la vida de ese niño o de esa niña de ese alumno o de esa alumna yo debo de ser consciente de ello por eso es que los principios de ese buen trato conllevan el reconocimiento de las personas como sujetos de derecho ya decíamos como titulares de derecho y que yo debo desarrollar ciertas habilidades sociales por un lado tengo que hablar de la empatía una escucha activa el saber escuchar y el saber escuchar que implica saber escuchar es involucrar todos mis sentidos mirarte a los ojos cuando me estás hablando interesarme en lo que me estás contando hacerte otra pregunta o hacerte varias preguntas sobre lo que tú me estás transmitiendo para de esta forma reafirmarte que te estoy poniendo atención que me estoy interesando pero un verdadero interés el que verdaderamente me interese tu plática el que si pregunto cómo te fue es porque verdaderamente me interesa saber cómo te fue el poder verdad aprender a negociar a dialogar por eso tiene que ver con lo que ya hablábamos de la resolución de los conflictos de una manera no violenta la empatía es pues no solamente poder identificar en ti lo que lo que estás sintiendo sin que me lo tengas que decir verbalmente y eso me implica también ser una persona o desarrollar mi poder de observación y cuántas veces ustedes no me dejarán mentir que ustedes en el día a día verdad con la convivencia del día a día con sus alumnos de alumnas los conocen tan bien que se dan cuenta perfectamente cuando hay un cambio en su comportamiento cuando ellos a lo mejor hoy vienen a lo mejor enfermos tristes desanimados o algo les ha pasado en palabras entonces de Fernando Sabater nos dice que el primer objetivo de la educación aquí nos dice en la lámina verdad el primer objetivo de la educación consiste en hacernos verdad conscientes de la realidad de nuestros semejantes lo cual implica dice considerarles sujetos y números objetos que son protagonistas de su vida y dice y números comparsas vacíos de nuestra propia vida entonces eso es en palabras de Fernando Sabater ahora vamos a ver en esta otra lámina fíjense bien que nos dice el sistema nacional para el desarrollo integral de la familia el DIF nos está diciendo que el buen trato o el DIF verdad nos define al buen trato como esas prácticas o esas relaciones de amor y respeto que se tienen consigo mismo y con los demás es decir el buen trato tiene que ver con el amor y el respeto a veces consideramos y yo a veces lo hablo con los jóvenes con los niños que el amor verdad es solamente cursilería o pintar corazoncitos el 14 de febrero y no es así el amor el amor es hacia uno mismo la autoestima el autoconcepto pero el amor también tiene que ver el amor hacia nuestros seres queridos el amor hacia lo que realizamos hacia lo que hacemos el amor hacia nuestro trabajo el amor a nuestra mascota por ejemplo el amor forma parte de la vida de un ser humano y creo que esto no se debe de perder de vista cuando hablamos de que en el aula debe de ser un espacio donde podamos expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones de una manera adecuada como vamos a desarrollar la autorregulación si no permitimos que los niños o las niñas puedan expresarse y esto lo puedo yo escuchar cuando decimos no llores no es para tanto o minimizamos sus sentimientos entonces debemos de tener cuidado de no utilizar este tipo de palabras o de frases también el el nos menciona o ligado al buen trato nos menciona y esto también yo le sugiero que lo busquen en internet y accedan a ello aquí yo solamente les hago mención de esto de esa guía que nos propone el DIF de que para lograr el buen trato requiero de desarrollar ciertas habilidades en las niñas y en los niños y en los adolescentes y habla de 12 de 12 habilidades fíjense bien yo aquí solamente se las menciono porque algunas de ellas ya las hemos ido mencionando a lo largo de la conferencia y nos dice bueno por ejemplo la habilidad 1 nos habla de amando a mi familia y a mi mismo la autoestima el autoconcepto conociéndome la habilidad 2 que tiene que ver con el autoconcepto es decir como yo voy a construir y sobre todo reafirmar mi autoestima a través de conocer mis habilidades mis talentos mis cualidades que todos tenemos habilidad 3 nos habla de quien soy que tengo donde estoy y que puedo hacer escuchar y ser escuchado convivir pacíficamente con mi familia amigos y vecinos otras habilidades que nos plantea el DIF es compartir mis sentimientos y emociones aprender a dar y recibir ayudar a los demás aceptar las ideas y opiniones de los demás respetar los valores y reglas sociales disfrutar la vida con una sonrisa y finalmente nos habla de la habilidad 12 lograr lo que quiero en la vida si ustedes observan todas estas habilidades reúnen todo lo que hemos estado hablando a lo largo de esta conferencia de esos objetivos que debe de alcanzar la educación en y para los derechos humanos lo que se debe de trabajar en nuestros alumnos y alumnos contar con habilidades sociales saber comunicarnos saber relacionarnos ayudar a los otros no solamente buscar mi beneficio el respeto a las normas a las reglas los valores el ser personas positivas el tener un proyecto de vida diseñar mi proyecto de vida y alcanzarlo y finalmente fíjense bien yo quiero trabajar el tema de las estrategias ¿qué estrategias o qué propuestas podemos ir desarrollando para alcanzar estos objetivos o para desarrollar estas habilidades sociales? Evidentemente requerimos una metodología acorde a la educación en y para los derechos humanos para aquí yo debo de decir y creo que esto creo que también lo mencioné al inicio la propuesta de la educación en y para los derechos humanos no es una propuesta ni absoluta ni única ni que quiere decir que con esta sea la única con la que nos queremos o que no pueda ser modificada dependiendo de los autores que van a retomar esta propuesta pues va a ser el énfasis que le va a poner a ciertas temáticas o ciertos temas o bien esta se acompaña con otro tipo de propuestas como ya mencioné la educación para la paz o la educación para la ciudadanía global que plantea también la UNESCO o con los cuatro pilares de la educación que haré mención en un momento o con tantos autores podamos nosotros consultar en este caso Rosa María Mújica nos plantea algunas como algunas propuestas o algunos consejos sobre lo que debe caracterizar nuestra metodología y por un lado nos dice es una metodología que parte de la realidad de las y los participantes de esta pues ya hice mención un poco sobre Francesco Tunucci que nos dice que dejemos a un lado las tareas tradicionales para poder hacer uso de lo que en este momento los niños o las niñas están viviendo con la pandemia es decir con lo que tiene que ver más pues con el espacio con el hogar por otro lado nos dice que una metodología de derechos humanos es aquella que aprende a aprender es decir por un lado reconocer que nosotros como docentes no somos los únicos transmisores del conocimiento o de las experiencias sino que también nuestros alumnos y alumnas nos pueden enseñar algo nos pueden transmitir entonces eso es reconocer que la diferencia y la diversidad nos da una retroalimentación también nos habla dice que el diálogo es un método privilegiado a través del diálogo a través de la participación a través de la expresión que ya dije que la expresión pues no solamente debe de ser la verbal sino a través del dibujo del arte etcétera de la música y también la expresión de afectos y sentimientos para poder aprender a manejarlos también a través de la participación y bueno eso tiene que ver con los cuatro pilares de la educación que yo mencionaba en donde la UNESCO nos habla y yo lo vinculo claramente con la educación en y para porque nos dice es aprender a conocer aprender a ser aprender a vivir juntos y aprender a ser en el sentido amplio de la palabra cuando hablamos de aprender a conocer pues tiene que ver con la educación en derechos humanos es decir adquirir cierto conocimiento en materia de derechos humanos yo no puedo transmitir algo que desconozco yo no puedo defender mis derechos si no conozco mis propios derechos el de aprender a ser tiene que ver con la educación para es decir una vez que yo adquiero un conocimiento me debe de servir para la acción para transformar transformar mi realidad o mis relaciones humanas debo de influir en mi entorno participo pero además aprendo a tomar decisiones aprender a vivir tiene que ver con la convivencia aprendo a convivir a relacionarme con el otro y finalmente dice el aprender a ser en el sentido amplio de la palabra tiene que ver con todos esos elementos es decir no podemos trabajarlos de manera independiente sino que se unen cada uno de ellos forma parte de un proceso por eso entonces reafirmamos que desde hace mucho tiempo la educación y ustedes no me dejarán mentir y que ustedes ya lo trabajan desde hace bastante tiempo es que hoy la educación hoy no solamente se centra en la adquisición de conocimientos de trabajar pues libros sino que hay que desarrollar pues todas las dimensiones del ser humano verdad es decir perdón trabajar desde lo afectivo lo moral lo cívico lo espiritual lo trascendental y esto yo lo relaciono con las necesidades que tiene un ser humano es decir los derechos humanos nos obliga a reconocer que el ser humano tiene necesidades desde biológicas psicológicas sociales hasta espirituales y dentro de las espirituales está lo que ya trabajamos que es la la autorrealización el ser plenos el realizarnos el sentirnos satisfechos felices y el que vamos a dejar verdad cuando dejemos este planeta al menos en el terreno físico cuando hablamos de la educación o la propuesta de la educación de la UNESCO que nos habla de trabajar la ciudadanía global nos habla en tres dimensiones la cognoscitiva la socioemocional y la del comportamiento la cognitiva o nuevamente nos tiene que ver con objetivos cognoscitivos desarrollar un conocimiento lo socioemocional nos habla de yo me amo pero también amo a los demás y esto incluso también ya lo hemos tocado en otras conferencias cuando abordamos el tema de la violencia escolar o el bullying en que una de las causas por las cuales nuestros alumnos o alumnas generan violencia hacia sus compañeros es una baja autoestima por eso esa frase que tanto nos decían nuestros padres y nuestras madres de primero ámate a ti para amar a los demás creo que tiene algo de cierto yo tengo que tener una buena autoestima para poder amar hacia los otros a las demás personas yo tengo que reconocer mi dignidad para reconocer la dignidad en el otro y eso también tiene que ver con la empatía y bueno al final de esto se tiene que ver reflejado en mis comportamientos que mis comportamientos sean acordes a los derechos humanos y esto incluso también se pone en otros instrumentos internacionales como el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales como vemos aquí que nos habla cuando entre los objetivos de la educación nos dice que debe orientarse hacia el pleno desarrollo otra vez de la personalidad humana pero dice trabajar el sentido de su dignidad y aquí yo les preguntaría a ustedes ¿no? ¿cuándo? ¿cuándo? de pequeños de niños o niñas ustedes por primera vez pensaron en esto de la dignidad lo pensamos tal cual así como la palabra o yo tengo dignidad quizá no quizá por nuestra corta edad no hablábamos como tal la palabra dignidad pero lo que sí seguramente hicimos fue reaccionar ante ciertas circunstancias que considerábamos que no nos gustaba que considerábamos que nos dañaba nos lastimaba o nos ofendía ¿quién no recuerda cuando iba con papá o mamá a decir es que me pegó fulanito ¿no? o es que no quiso jugar conmigo o bien cuando también le decíamos a nuestro maestro es que fulanito me pegó ¿no? eso que nos movía es lo que le llaman algunos autores que experimentan que la la dignidad es una experiencia psicoemocional cuando somos capaces de reaccionar ante algo que consideramos desagradable doloroso o dañino y decimos no reaccionamos y eso es lo que nos acompaña a lo largo de la vida que en parte es un poco nuestro sentido común ¿no? lo que sentimos que no está bien y que no debemos de aceptar la dignidad cuando hablamos de víctimas del delito o víctimas de violación a derechos humanos tiene que ver con esto ¿por qué? porque la dignidad es lo que me va a mover es lo que me va a dar esa fuerza para reaccionar ante algo injusto y no aceptar algo que a mí me desagrada que me incomoda y esto va acompañado esto de la dignidad o el sentido de la dignidad con la autoestima y el autoconcepto con otro aspecto que debemos de alcanzar o lograr con la educación que es hacer personas empoderadas el empoderamiento lo hablamos mucho y seguramente ustedes lo escuchan mucho con el tema de la perspectiva de género pero que hoy deben de ser ejes transversales los derechos humanos la perspectiva de género y la inclusión cuando hablamos de empoderamiento es que yo tenga ese poder ese poder de decidir de tomar decisiones para mi bienestar pero también el poder el empoderamiento es ese proceso personal y colectivo de ir descubriendo mis habilidades por eso hablábamos hace rato de que cuando yo le dejo expresarse desarrollarse le doy oportunidad a que mis alumnos y a mis alumnas se tomen el tiempo para descubrir sus propias actitudes y habilidades eso tiene que ver con el empoderamiento voy descubriéndome a mí misma voy descubriendo mis habilidades mis aptitudes y mis talentos pero también a partir de ese descubrimiento los voy utilizando los voy trabajando los voy reforzando y voy descubriendo otros y bueno esto forma parte de formar personas autónomas personas responsables críticas analíticas y propositivas otro aspecto que yo quisiera trabajar es sobre la comunicación no violenta hablábamos ya con Rosa María Mujica que me hablaba de la metodología aprender un diálogo o el diálogo como un método privilegiado pues es que yo debo de aprender ¿verdad? a comunicarme y por eso es que yo retomo a Marshall Rosenberg que propone esto de la comunicación no violenta en donde fíjense esta frase me gustó porque dice las palabras pueden ser como muros que nos separan o como ventanas que nos dejan ver el interior de la otra persona y aquí ustedes no me dejarán mentir que muchas veces y esto va acompañado con el manejo de emociones y sentimientos ¿eh? porque muchas veces por nuestro enojo nos dejamos llevar por ese enojo y llegamos a decir cosas de las cuales después nos arrepentimos y por mucho que después a lo mejor pidamos perdón nos disculpemos quizá jamás podamos borrar esas palabras en las personas y que a lo mejor pongamos una distancia e incluso fracturemos una relación por eso yo veo esta frase pertinente porque las palabras nos pueden abrir ¿verdad? nos pueden abrir o nos pueden permitir establecer una relación armoniosa y respetuosa como también nos la puede cerrar por eso es que Rosenberg nos dice que todo todo se puede comunicar incluso se puede comunicar algo pues desagradable algo que me incomoda o el expresar que no me gusta lo puedo expresar pero lo que tengo que aprender es a expresarlo de la manera correcta entonces por eso dice Marshall Rosenberg que a través de la comunicación no violenta busca conectar a las personas de una manera dice pacífica o compasiva ¿no? y eso también me trae otra idea en la que muchos autores trabajan esto de que la empatía no es nada más esa frase que nos dicen ponerte en los zapatos del otro no, no, no sino ser también compasivos compasivos no es ver a la persona como pobrecita tampoco la compasión es realmente si no justificar la persona sí comprender por qué la persona actúa de una manera determinada Rosenberg nos habla de cuatro etapas dentro de la comunicación y aquí también le sugiero a otra persona que Gerardo Arigis que es un especialista que ha trabajado esto de la comunicación no violenta en la que nos dice que muchas veces nos comunicamos de manera inadecuada porque de entrada reaccionamos cuando algo o alguien no satisface alguna necesidad y en lugar de expresarla de manera adecuada oye es que yo necesito o yo quisiera o me gustaría yo lo traduzco como una exigencia o como una demanda y por ende la persona lo va a recibir como tal como una exigencia o como una imposición y para ello por ejemplo nos dice bueno en estas cuatro etapas nos dice es la observación es decir yo debo de observarme observarme desde mis desde mis ideas lo que estoy sintiendo lo que estoy experimentando lo que verdaderamente quisiera decir y no lo digo segundo identificar mis emociones mis sentimientos tercero ver qué estoy necesitando y por qué estoy reaccionando de una forma determinada para entonces poder llegar a la cuarta etapa de generar propuestas o solicitudes es decir realmente pedir lo que yo necesito o requiero pero pedirlo no exigirlo y aquí por ejemplo lo pone aquí como el cuando yo es observo siento mi emoción porque necesito y podría solicitar o pedir y aquí lo pongo en un ejemplo muy sencillo cuántas veces nos pasa por ejemplo con nuestra pareja que yo expreso y digo verdad es que no me estás escuchando es que no me entiendes y a lo mejor lo que yo quisiera o más bien lo que yo necesito es que esa persona verdad se conecte conmigo y me mire a los ojos porque está haciendo otra cosa entonces fíjense en ese proceso y tomando en cuenta las etapas de Rosenberg nos dice cuando yo es decir observo yo digo vi que me ignoraste vi no hago un juicio vi que me ignoraste y siento es algo que yo siento que me ignoras y por eso yo necesito o yo necesito conectarme o yo necesito que me pongas atención y yo entonces hago mi solicitud mi petición ¿podrías verme a los ojos? o podríamos incluir a la otra parte ¿no? ¿qué podemos hacer para evitar esto? o para solucionar esto entonces una comunicación no violenta requiere claro a lo mejor ahorita yo al explicar estas cuatro etapas como ya estamos en una dinámica lo vemos un poco complicado ¿no? y digo ay ¿cómo voy a hacer todo ese proceso? bueno a lo mejor al principio me va a costar trabajo pero si esto yo lo conformo o lo genero como un hábito de ahí el punto de la interiorización si yo lo empiezo a hacer como un hábito después esto me va a ser mucho menos difícil llevarlo a cabo también Pericles fíjense en qué época en Grecia ¿verdad? decía algo interesante que el que sabe pensar pero no sabe expresarse no sabe expresar lo que piensa está en el mismo nivel que el que no sabe pensar fíjense qué interesante ¿verdad? es decir a veces otra vez va involucrado nuestras emociones y sentimientos como yo me dejo llevar por lo que estoy sintiendo por mi enojo por mi tristeza etcétera no pienso y entonces digo lo primero que se me ocurre y a veces lo primero que se me ocurre ofende y lastima y ya dijimos nos arrepentimos y luego es demasiado tarde por otro lado tiene que ver con la asertividad por ahí también les recomiendo un libro que se llama las 12 claves de la asertividad donde nos habla que la asertividad o dentro la persona asertiva se puede ir a los por los opuestos es decir a ser una persona pasiva es decir aquella persona que dice no para qué mejor ya no quiero problemas no quiero dificultades no quiero pelear me quedo callada pero el quedarme callada trae sus consecuencias porque tarde o temprano el haberme quedado callada el haberme aguantado va a ser como una olla yo lo veo así como una olla de olla express que tarde o temprano al guardar tanta presión va a explotar y entonces va a hacer o va a provocar que yo explote y diga cosas que no quiero no pensé y lo dije y por el otro lado una persona agresiva es lo del otro puesto es una persona que va a decir ¿no? las cosas como tal cual le vienen y explota daña y ya y en ambos casos a veces y eso seguramente a todos nos ha pasado el típico ¿verdad? que por habernos aguantado y explotamos sacamos cosas de 1920 ¿no? es decir ¡ay! es que otra vez y me lo volviste a hacer y me lo volviste a decir y entonces hasta sacamos o generamos resentimientos fíjense ¿no? y hacemos de algo un problema algo que podría resolverse de una forma mucho más sencilla entonces una persona asertiva es una persona capaz de pensar 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 en sus necesidades pensar en sus en sus objetivos pero también es una persona capaz de pensar en los demás si lo hablamos en materia de derechos humanos es una una persona asertiva va a ser aquella persona capaz de pensar y de defender sus necesidades sus derechos sus puntos de vista pero también va a pensar en los demás y eso también lo vinculo con las características que Abraham Genzo habla de que es un sujeto de derecho un sujeto de derecho es capaz de aceptar los puntos de vista de los demás pero también es capaz de plantear o proponer sus puntos de vista con argumentos o sea no nada más es porque quiero se me ocurrió tengo argumentos para poderlos ¿verdad? sustentar un sujeto de derecho es capaz de asumir o reconocer cuando el otro tiene razón o cuando el otro tiene mejores argumentos o mejores propuestas que las propias y las asume también nada más por último agregaría que un sujeto de derecho Abraham Genzo lo dice que tiene ciertas habilidades cualidades lingüísticas y eso lo vinculo con esto que habla de Pericles ¿verdad? una persona que piensa también debe de saber expresar es decir tiene que tener también herramientas tiene que tener palabras y esto también lo vinculo con un discurso forzosamente los derechos humanos también tienen un discurso en derechos humanos ¿no? hasta su mismo lenguaje y no nada más me refiero a la normativa ¿no? sino incluso que hoy hablamos de un lenguaje incluyente con perspectiva de género finalmente para ya ir cerrando y para dar apertura a sus preguntas e inquietudes mencionaré que una persona asertiva entre otras cosas es una persona capaz de expresar pensamientos sentimientos y deseos es una persona que sabe mantener relaciones cómodas y respetuosas conoce sus derechos y los sabe transmitir pero además los sabe transmitir sin imponer y sin ser violenta sabe regular sus emociones su ira su enojo con racionalidad es una persona capaz de comprometerse con los demás es una persona que tiene una buena autoestima un buen concepto de sí misma y bueno prefiere entrar en relaciones dice donde son apreciados y tomados en cuenta esto bueno también lo recordaría yo en que las personas debemos evitar ¿verdad? relaciones tóxicas ¿no? hoy un término muy usado este actualmente entonces esto nos lleva finalmente a hablar de que hay que vivir y sentir los derechos humanos todo esto que hoy abordamos tiene que ver con eso con reconocer que los derechos humanos hoy son conocimientos actitudes y sentimientos que son maneras de ser aprender a relacionarnos de una manera distinta y generar ese estilo de vida implica generar hábitos y los hábitos se van haciendo día con día y esto se debe de traducir en que yo no solamente debo de hacer que mis alumnos o alumnas tengan recursos para adquirir conocimientos sino que esa calidad de ser humano se vea o se manifieste en todos sus comportamientos reforzar que hoy la educación en y para los derechos humanos es responsabilidad de todas y todos no solamente de los docentes no solamente de la familia sino de todas y todas incluyendo a la sociedad en general y estar conscientes ¿verdad? que esta educación a la larga hará sociedades mucho más democráticas y que entonces hablaremos del bien común del que tanto hemos insistido el día de hoy bueno pues yo les agradezco muchísimo el haberme escuchado y bueno pues haré paso ahora a poder dar respuesta a algunas preguntas que ustedes pues muy amablemente me hicieron favor de transmitir y vamos a empezar ¿verdad? aquí con una de la voy a leer en la plataforma primero voy a responder algunas preguntas de la plataforma de YouTube Carolina Fernández Ramírez me habla que dice en la actualidad se sigue viendo cómo actúan algunas personas con tanta maldad y saña hacia otro ser humano por eso es muy importante que en el hogar la educación sea cimentada en valores pues sí Carolina estoy totalmente de acuerdo y bueno creo que reafirmamos un poco esto de la banalidad del mal que hablaba Hannah Arendt que debemos de reforzar evidentemente los valores y tenemos que tener mucho cuidado de lo que a veces nosotros avalamos y avalamos si hablamos de cultura pues yo hacía mención de los memes ¿verdad? a veces cuando yo hablaba de asertividad si me lo permiten muchas personas y muchos autores que trabajan eso de la de la asertividad nos habla de que la asertividad también tiene que ver con que yo no solamente sepa expresarme aquí yo directamente sino que también tome en cuenta que que manifiesto que expreso que comparto en las redes sociales porque a veces creo que las redes sociales como no las veo físicamente hablando ah pues no son existentes o no son importantes y no yo debo de ser responsable con todo lo que yo comparta también y con lo que yo le dé like los hay memes que definitivamente no son nada graciosos y que todo lo contrario avalan la violencia pues no debemos ser partícipes de ello Javier Solís nos habla desafortunadamente la pandemia nos lleva a una realidad educativa donde la educación virtual no llega a todos efectivamente a todos los niños niñas y adolescentes principalmente en zonas marginadas y con familias de escasos recursos estoy totalmente de acuerdo y esto por eso hablaba yo de que la pandemia nos ha traído retos que sin duda nadie los esperaba pero que por eso es que hoy la educación debe ser más flexible quizá no podemos dejar de utilizar las redes sociales y las plataformas sin embargo debemos de ser también más creativos en que a lo mejor si los utilizamos pero que el tiempo sea controlado que las tareas que dejemos sean más aterrizadas a la realidad que están viviendo y que puedan incluso pues obtenerlo con lo que están con los recursos disponibles en ese momento y a partir de lo que están experimentando los niñas y niñas algo que yo algo que creo que se me olvidó cuando yo les preguntaba que qué buscamos en la educación es que desafortunadamente yo veo que todas las conferencias que están aquí en línea todas están dirigidas a generar debate y está muy bien de debatir cómo debe ser la educación pero algo que a veces dejamos de lado es precisamente la opinión de los niños y las niñas qué están sintiendo ellos en este momento porque si bien el conocimiento y las calificaciones y cumplir con un programa son importantes pero no es lo único ni lo más importante yo creo que lo más importante ahorita es responder a esa ansiedad o esas necesidades que requieren los niños y las niñas y claro por supuesto en ese sentido no solamente los docentes deben de responder sino también trae consigo tareas para los padres y las madres y para bien o para mal la pandemia los obligó hoy a poner más atención en esa educación que le están dirigiendo a sus hijos y Yacema Valdés precisamente habla y dice al regresar a las aulas debemos de replantear las estrategias de enseñanza y fortalecer las habilidades sociales en los niños y niñas tomando en cuenta su contexto por supuesto por eso hablaba de que cuando durante y después de la pandemia vamos a tener que replantearnos la educación porque por un lado los grupos ya no van a ser los mismos porque ya no vamos a poder ser grupos tan grandes tienen que ser pequeños para no poder para no estar tan pegados desde ahí desde ahí ya es diferente por otro lado creo que al regresar tendríamos que retomar con ellos sobre lo que ellos experimentaron en sus casas qué fue lo que pasó y de lo malo pues también sacar lo bueno que ahí tendríamos que trabajar por la resiliencia Odette Márquez del Cente 47 Jalisco me dice ¿cómo lograr que por medio de la educación los chicos den sentido a su vida si no encuentran un por qué seguir? bueno pues ahí es que ahí está la creo yo que está en la misma pregunta está la respuesta es decir ¿cómo lo logro? bueno yo creo que primero me tendría que plantear yo yo como docente ¿cómo hago para que tenga sentido a mi vida? yo como ando en mis pensamientos se acordarán que una de las habilidades que habla Aldi es precisamente tener un pensamiento positivo ¿verdad? esto quiere decir que por un lado ser resiliente o ser positivo no quiere decir que yo ande por la vida todo el tiempo riéndome o contenta o feliz no sino el que yo logre dentro de la mi tristeza y dentro de las tragedias porque cuando regresemos ante algo que también nos vamos a enfrentar es el reconocer que muchas personas muchos niños o niñas ustedes y yo hemos perdido seres queridos y que que la pérdida si bien es parte de la vida dentro de la pandemia esa pérdida se arraigó más y se tuvo que enfrentar de una manera distinta es decir hasta el proceso si usted me lo permite mencionar de un velorio tuvo que ser cambiado entonces ese proceso del duelo tiene que ser distinto entonces creo que hay que ayudarle a nuestros niños niñas adolescentes a comprender que parte de la vida es también lo malo es aceptar esos retos aceptar esas pérdidas y poderlas expresar compartirlas y que también se vale llorar porque a veces como docentes nos ponemos en un como pedestal digamos si me permiten la expresión en la que yo no me permito llorar o yo no me permito aceptar que he llorado o que me duele entonces me voy un poco eso para poder darle sentido a mi vida también tengo que reconocer que lo malo es parte de esa vida segundo el resaltar lo que si tengo no centrarme tanto en lo que no tengo sino en lo que si tengo si claro yo no puedo negar a mis alumnos y alumnas de que algunos no tienen un aparato o no tienen acceso al internet no lo voy a negar pero voy a entonces decirles pero que tengo otras cosas que si que si tengo como una familia como el amor que me tengo a mi misma que yo no estoy sola porque me tengo a mi y que tengo que fomentar esa parte bueno vamos a seguir trabajando sobre esto dice Antonio Osorio pues le agradezco mucho sus comentarios les agradecemos pues todos y todas nosotras somos parte de ustedes y gracias a que trabajamos de manera conjunta pues nos esforzamos por dar lo mejor de nosotras y de nosotros mismos y bueno solamente de manera coordinada vamos a poder hacer un cambio verdadero en nuestra sociedad en nuestras escuelas y en nuestro hogar también me voy a permitir a responder aquí algunas preguntas que me dice a ver dice Mayra Torres de la sección 17 dice ¿qué pasa cuando los derechos de los docentes no son respetados? bueno pues creo que sucede de lo mismo que con los niños o los niñas ¿no? perdón voy a voy a responder esta junto con otras voy a ir perdón de arriba hacia abajo Erika ahorita le contesto a la maestra Erika Guadalajara de Guadalajara dice ¿por qué los derechos no apoyan a los docentes? o sea estaba ligado con la pregunta anterior siempre le dan el gane a los padres de familia y el docente no se puede defender bueno yo creo que esa es una percepción que a veces es equivocada cuando le damos un sentido equivocado a los derechos humanos por un lado cuando creemos que los derechos humanos solamente tiene que ver con instituciones segundo cuando creemos que los derechos humanos solamente tiene que ver con normas y solamente tiene que ver cuando tengamos un problema yo creo que tiene que ver cuando desafortunadamente a veces no reaccionamos de manera adecuada ante los conflictos o los problemas que no se nos enfrentan ¿por qué no antes de que se genere un conflicto ¿por qué no lo resolvemos antes? ¿por qué no hablamos antes con los padres de familia? ¿por qué no lo transmitimos antes a nuestras autoridades? los docentes tienen los mismos tanto mismos derechos como los padres y madres como los alumnos y alumnas simplemente que a veces los desconocemos a veces no actuamos antes de que se genere el conflicto o a veces no buscamos otras alternativas diferentes hoy por ejemplo se me ocurre que a veces debemos hacer un buen uso o apoyarnos de los padres o más de familia que sí se presentan cotidianamente en el aula es decir ¿por qué no hablar con ellos para que ellos a su vez nos ayuden como transmisores de esos cambios o de esos temas que se están trabajando y que a veces no son reconocidos? también otro consejo que yo siempre doy es que ¿por qué no de vez en cuando nos damos a la tarea de poner alguna cartulina a la entrada de la escuela? así como ponemos anuncios sobre una reunión o sobre las calificaciones ¿por qué no de vez en cuando también le recordamos a los padres y madres sus obligaciones y sus responsabilidades con respecto a la educación de sus hijos o hijas? resaltándolo en sentido positivo por supuesto pero creo que esa cartulina sería importante también a veces hemos compartido con ustedes trípticos en donde damos a conocer los diferentes derechos bueno a lo mejor estarlos repartiendo es muy costoso pero de los trípticos o información que tenemos en la página de la comisión o de las propias conferencias que nosotros transmitimos ustedes le podrían poner ¿verdad? les informamos o los que impartimos les queremos compartir que hemos asistido a la capacitación tal en materia de derechos humanos de la CNDH tal día en donde se resaltó la importancia tal hablar de la corresponsabilidad por ejemplo estoy ahorita inventando entonces creo que esa forma sería tratar de mandar mensajes positivos por un lado de informarle a los padres y madres de que ustedes sí están capacitados de que sí saben los procedimientos que se van a seguir y por otro lado recordarles a ellos cuáles también son sus responsabilidades en esta materia y es una manera de poco a poco también empezar a generar un hábito de conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones en este sentido bueno voy a subimos un poquito dice Alma Ruiz Graciano de Durango Durango dice ¿cómo podemos hacer entender a los padres que los niños no son adultos pequeños? miren yo creo que esto es algo que va ligado con todo en general no es algo que de manera inmediata nos lo van a comprender o que solamente con una palabra se logre esto es un proceso y así lo debemos de ver son con pequeñas acciones para ello yo les recuerdo que bueno una vez que regresemos a la nueva normalidad como le llamamos nosotros podemos dirigir también algunas pláticas a padres y madres de familia incluso ahora los hemos dirigido a través de la plataforma de Zoom para poder también ir contribuyendo a este cambio de pensamiento de ideas en la familia de que los niños y los niños pues no son adultos pequeños que son que están en una etapa fundamental de desarrollo y que debemos de tenerles paciencia dentro de de las actividades que propone Vida a la ESMIL es eso el que es parte de un niño o de una niña estarnos pregunte y pregunte y que debemos de tener la paciencia y tener la información y la preparación suficiente para darle respuesta a sus dudas o sus inquietudes y es parte de ser un niño de una niña por otro lado que debemos de dejarles que participen por ejemplo desde recoger su plato lavar este su plato también o hacer su cama o recoger sus juguetes es una manera de pensar a construir su participación y su responsabilidad pero cuantas veces padres y madres los hemos escuchado hasta incluso yo diría que nosotras mismas o nosotros mismos lo hemos hecho que porque no queremos que lo vaya a romper le decimos deja ahí lo vas a tirar y entonces ya para empezar le quitamos la intención segundo le inyectamos el miedo de que va a romper y en tercero lo regañamos y entonces al final de cuentas le quitamos toda la intención y le quitamos toda la seguridad de autoestima a ese niño o niña de participar en una actividad tan fácil como es recoger su plato entonces si pensamos en eso pues por qué no mejor compramos un plato que no se rompa por ejemplo o por qué no lo ayudamos o lo orientamos o lo ayudamos a realizarlo pero no generando la inseguridad o incertidumbre o regaños sino desde una manera distinta Laurelisa y digo llena rollo de Zacatlán mire que bonito saludos a Zacatlán dice felicitarle por todos los conceptos que está transmitiendo considerando entonces que la principal función de la educación es generar el bienestar dice se debería priorizar entonces la educación socioemocional y de ello derivar todos los aprendizajes pues yo creo que sí ¿por qué? porque tiene que ver mucho con esta parte de qué quiero yo lograr con la educación o sea lograr la educación es cubrir el programa pues yo creo que no yo creo que lo que debemos de alcanzar es responder a las necesidades reales de los niños y de las niñas segundo creo que ya debemos dejar el que el ser humano se tiene que adaptar siempre a los paradigmas o a la educación o a las normas no yo creo que es a la inversa la educación las normas la regla los estilos disciplinarios se deben de adecuar a las necesidades de los niños y de las niñas y no a la inversa debe ir cambiando y yo creo que sí cambia lo que pasa es que a veces nos resistimos a veces los niños y las niñas y los adolescentes se adecúan más a los cambios o aceptan más los cambios o las cosas distintas que nosotros mismos a veces los adultos somos a los que nos cuesta más trabajo aceptar cosas nuevas Edson Dodín Robles me dice que concuerda con el autor italiano sí porque miren a pesar de que él es italiano ha trabajado en otros países de América Latina y no es la excepción también ahí les recomiendo pero déjenme ver mis notas por ahí otro video que yo vi sobre la semana iberoamericana de educación global donde hubo tres expertos que hablaron sobre esta materia y bueno pues concuerdan las realidades que viven todos nuestros niños y niñas en América Latina pues muchos de ellos los compartimos los mismos problemas la falta de tener acceso a las redes sociales etcétera pero sobre todo que nos habla de que tenemos que cambiar la educación o debe ser la educación más flexible por lo tanto los programas deben de ser flexibles y también evidentemente los docentes yo entiendo a veces que el sistema pues nos manda instrucciones y que ustedes como yo recibimos instrucciones y las debemos de obedecer sí es verdad pero también debemos de ser flexibles y a veces dar apertura y aceptar que muchos niños y niñas al no tener todas las posibilidades pues no nos van a poder dar o cumplir con todo entonces ¿qué podemos cambiar? ¿qué tarea puedo cambiar en sustitución de y que a lo mejor el resultado va a ser el mismo simplemente cambiando la tarea que yo le voy a dejar al niño Almorieta de Cuauhtitán Iscali nos dice pues muchas gracias por sus comentarios y dice ¿cómo cree usted que cambiará el sistema en la educación en referencia a los derechos humanos tanto para los alumnos bueno yo creo que ya está habiendo cambios lo hice mención estamos cambiando la forma incluso de ver la educación a lo que se le debe dar más prioridad qué tareas debemos dejar qué ejercicios debemos dejar que estén más enfocados a la realidad de los niños y las niñas el que la misma pandemia nos dé los elementos o las herramientas para reforzar la solidaridad que ya mencionábamos porque muchos decían la pandemia por un lado nos puede volver como poco solidarios o incluso poco empáticos o incluso que nos aleje porque no nos queremos tocar siquiera pero yo creo que hay que tomarlo con una asumirlo con una actitud positiva es decir desde el momento en que no me acerco pues ya desde el momento en cómo yo reacciono es decir no es lo mismo decir híjole vamos a tener que guardar la distancia y algunos incluso veo que nos saludamos con el codo a hacer una cara de desprecio o de miedo ay no 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 te me acerques o sea no es lo mismo si me explico es decir el objetivo es el mismo pero la manera en cómo yo reaccione no es la forma entonces creo que todo se puede como decía Rosenberg todo se puede comunicar o hacer siempre y cuando no hagamos sentir mal a la otra persona y no sea excluyente nuestra forma de educar dice cómo hay de Margarita de Toluca dice cómo y cuándo dónde solicitar la ayuda profesional bueno en este caso pueden acercarse a la comisión si hablamos de quejas pues directamente nuestra dirección de orientación y quejas trabaja los 365 días del año con con guardias pero también en cuanto a capacitación o orientación pueden acudir a nuestra a nuestra página en la página donde tiene el vínculo de educa donde están nuestros cursos pero también poder después una vez finalizada la pandemia pues solicitar algún curso presencial o bien como ya he mencionado que pueda ser a través de plataformas como el Zoom en donde podemos dar alguna orientación o podemos canalizarlo a alguna organización donde puedan ofrecerle pues un apoyo mucho más este especializado al respecto no sé si estamos bien en cuanto al tiempo me permiten tomar agüita bien bueno pues yo les les agradezco mucho el haber estado hoy aquí conmigo el haberme acompañado quiero agradecer en nombre de la maestra María Rosario Piedra Ibarra presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de nuestro secretario técnico licenciada Joaquín Arrolobo pues las facilidades que nos prestaron por la realización de este evento agradecerles a todo el público que nos siguió a través de esta transmisión y sobre todo valoramos mucho sus comentarios sus propuestas sus inquietudes y que seguramente va a ser de utilidad para un mejor desempeño en nuestras aulas para nuestras actividades de capacitación en materia de derechos humanos les quiero recordar que la siguiente conferencia será el día 3 de octubre con el tema de relaciones democráticas pacíficas y comprensivas entre alumnas y alumnas a cargo de mi compañera Brenda Velasco Pérez y será igualmente a las 9 de la mañana agradecemos nuevamente su asistencia les recuerdo que ustedes podrán tener acceso a la presentación al final de ella yo les pongo mis datos por si alguien quiere y gusta mandarme un correo ya directamente para que yo les pueda responder sobre todo al personal para que no se sature y nuevamente a nombre de la maestra Rosario Piedri Barra presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos agradecemos su atención y esperamos contar con su valiosa participación el próximo sábado gracias y que tengan un excelente día muchas gracias ¿te gustaría capacitar de conocer más sobre derechos humanos? inscríbete a nuestra plataforma EDUCA CNRH un modelo de aprendizaje dinámico y flexible al que podrás acceder las 24 horas del día los 365 días del año de forma gratuita y con valor curricular si te desarrollas en las áreas de la educación salud procuración de justicia fuerzas armadas o atención a grupos vulnerables entre otros o simplemente te gustaría conocer más sobre la cultura de los derechos humanos en EDUCA CNRH encontrarás una herramienta de educación 100% en línea por cada curso que realices obtendrás una constancia la cual te da la posibilidad de obtener un diploma al realizar cuatro cursos que conforman cada una de las ramas de la plataforma derechos humanos desde la perspectiva de género educación para los derechos humanos derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad cultura de derechos humanos y protección de la salud transversalización del enfoque de derechos humanos en las empresas enfoque de derechos humanos en la procuración de justicia igualdad de no discriminación en la convivencia escolar impartición de justicia con perspectiva de género si te interesa capacitarte en algunos de estos temas inscríbete en educa.cnbh.org.mx del 21 de febrero al 1 de marzo para realizar los cursos de tu interés del 2 al 29 de marzo Si tienes alguna duda llámanos al 5554-490100 extensión 2940 o escribe un correo electrónico a rmolina arroba cndh.org.mx Comisión Nacional de los Derechos Humanos Gracias. Gracias.